hola 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 qué tal están esta semana y después de no sé cuántos años volvemos otra vez con las pestañas magnéticas porque digo no sé cuántos años primero porque esto salió el año pasado como hacia octubre y llegó aquí a españa en diciembre yo lo compré en diciembre pero tuve tiempo a grabar hasta marzo y no porque ustedes dieron por qué la familia ocupó mucho tiempo después no es muy súper organizado y bueno aquí estamos aquí estamos para las pestañas magnéticas quiero ver si éstas son muchísimas más fácil de todas las anteriores que son este un par por ojo es decir la de arriba y adelante como ven esto es nada más que es una y una porque el delineador es magnético el problema generará alergia no lo sé lo vamos a probar ahorita tengo el maquillaje que grabé para el vídeo anterior con la paleta blood loss así que si lo quieren ver creo que va a estar colgando después de éste vive de este vídeo así que si quieren estén pendiente vamos si quieren ver cómo recreé este look y que esto no sé de esta paleta ahora bien vamos a usar estas pestañas magnéticas lo vi en claire pero lo compré en maquillaje maquillaje pero me imagino que todas las marcas que vendan el color que son mis pestañas normales favoritas lo tendrán y es la pro magnéticas magnéticas con imanes o éstas sabes que las puedo echar una lavadita y poner pega normal pero esto como era un delineador no sé yo qué productos podrían tener entonces no quise comprarlo hasta que saliera una marca decente que hiciera entonces el look como ya les dije es mi marca favorita de esta pestaña y bueno más que decente para eso así que ahora bien vamos a empezar a ponerlas así que mientras quito éste los veo con la guía i i vale ahora lo saqué ahora voy a acercarme y ver vale viene así como ven tiene este hueco que no sepa qué me imagino que pueden poner otro de éste trae este papelito que son las instrucciones en varios idiomas la leeremos sí porque por si acaso están en inglés español 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 y bueno las cajas también traen las instrucciones pestañas magnéticas con efecto min con delineador es decir que son un poco como que recibe ya vale tienen dos estilos si no me equivoco pestañas magnéticas precaución en contacto en caso de contacto de ojos la ver bien el ojo con abundante de agua limpia si la irritación o el enrojecimiento persiste porque atención busque a buscar atención de que estoy hablando y ni ante aquí a la más mantener fuera del alcance de los niños usar sólo como se indica interesantes ingredientes water cisterine acrilátex copo limer butylena y con p 40 y dro aceite de castor hidrogenado de alcohol de nats fenoyastenol ci 77 499 me encanta cuando los ingredientes son números porque eso te vas a sentir más segura ayer oxy black y tiene un par de pestañas magnéticas y un delineador de pestañas magnéticas ok pasos a seguir señores paso 1 agitar bien el delineador antes de estar no lo batimos aplicar 3 capas de aislar más magnéticas para las líneas de pestañas esperando de cada capa sé que en la aplicación of my fucking god 3 esto no va a durar mucho esto cuando tiene 2.5 mililitros Hecho en China Pero bueno La marca es el eyeliner así que no nos podemos quejar Para un aspecto más ligero Ver la imagen de abajo Para ver el grosor ideal de la línea Y la apariencia redondeada de la eyeliner Bueno aquí, para un aspecto más ligero Aplicar el eyeliner un poco más grueso Que una banda de pestañas La banda de pestañas es bastante gruesa Para el común denominador Para un aspecto de ojo más gato Dibujar una línea mediana Con una punta a cola al final Nosotros vamos a hacer un delineador sin cola Yo tengo este que es peel off ¿Verdad? Que capaz me proteja un poco más del producto Pero como lo voy a estar usando Verán si me sale el hecho Para un acabado más glamuroso Dibujar una línea completa con una punta a cola al final Más exagerado Para todas las opciones Asegurarse de que el delineador siga La línea superior del ojo Para que la pestaña pueda abrazar La curva del ojo Sale abrazar en entre comillas Sugerencia para retirar Bueno, pero eso vamos después Primero Pestañas a ver si es fácil poner Y ver Necesitamos un extrajillo Ya yo con este delineador soy mala Y esto es como bastante Acuérdense que hay que esperar Tres capas Me quito el delineador Pilo ¿Se quiere? No, no vamos a hacerlo Voy a ponerlo un poco más por encima Para ver si me da la luz Bueno, voy haciendo este ojo Mientras seca el otro La línea no la estoy haciendo nada delicada Porque quiero que Que se toque la piel Y además que tampoco puedo hacerla tan delicada como quiera Oh, shit Me pasé para arriba Esto va a ser un desastre Vale, primero Aprender a hacer sol delineador Después usar esto ¿Se vi todavía en esto? Pero hay que esperar Que sequen capa y capa Vamos a perder aquí todo el detenido Ya lo veo Ya lo veo Ok Corina acaba de apuntar algo muy interesante Que me imagino que después te venderán el eyeliner solo Porque las pestañas te pueden durar uso tras uso Si las cuidamos bien en el eso Ya están En el delineador me quedo grueso Pero además te queda como Con espesor, ¿sabes? Grueso y ancho O sea, ancho y grueso, exacto Voy a quitar a pora Que están aquí Ah, no, pero ahí tiene pega Aquí tiene pega No está pegado magnético Y esto es lo de este ojo Que no es la Que está seca Porque todavía siento como Humedad En el ojo izquierdo En mi izquierdo Su derecha Bueno Esta es la pestaña Como ven es bastante gruesa aquí Así que vamos a ver Y esto es más arreglito que esto Y no sé si haya que aportar la porta más Pero bueno Vamos a probarlo así Oh, Dios mío Oh, I like it Eso es una maravilla Hay que aprender a hacer el delineado más adelgado Más preciso Y Listo Voy a ver si lo puedo mover porque Ah Oh, no Si lo mueves te traje el delineado Pero capaz porque yo tengo el peel up Ok Creo que voy a tener que probar Grabar otra parte Sin el peel up Voy a ir con la segunda pestaña Pero es que ponerte esto Oh Lo puedes acomodar Sin manchar O sea Claro porque ya Tienes que tener cuidado con el delineado Oh I love it Estoy fabuloso de poner No me costó ni un minuto Me costó más el delineado Hacer las tres capas Pero bueno Me imagino que ir poco a poco aprendiendo A delinearte A menos que te sepas delinear los días Que tú haces Y le diste gente que lo hace 15 minutos En segundo En un story Hacer delineado Esta señorita que está aquí presente No lo hace Casi no me veo delineado Pero hay gente que es Esperta Yo por eso Aquí se me levantó Pero porque es piloto Y lo que vamos a probar ahora es Retirar el piloto Ay mira Que se quedó aquí Lo de El delineado Uy cuando lo retiras Queda limpio El imán Uy mira Bueno Ahí ven el delineador Que estaba piloto Ahora voy a usar esto Sin piloto A ver que tal Hay de más delgadito Esperar que seque Y ponemos capo Estoy como la de Casa de Revena Voy a pestañear Lo más rápido que pueda Para ver si se mueve No Se movió esto un pelo Pero no se cayó Solo eso Esto no se movió Corina acaba de descubrir Que venden el delineador Solo Y lo que es que cuidarlas Es más fácil Porque las sacas Y No te vienen Con casi producto Aquí me vienen con producto Pero el piloto Pero Me las puedo volver atrás Ay bueno Que arranque un poco Del piloto Hello Bueno Tengo las pestañas postizas De magnéticas Con O sea Con el delineador Desde las 4 Y así Termino Así que bueno No sé si O sea Se me levantaron Aquí como vieron Y Se despegó Y este fue Este delineador Lo hice con otro Vale Igual Aquí Bueno Se despegó Bastante bien Pero Perdí aquí No sé si es por mi Párpado grasa Porque no le puse Primer Pero bueno Tengo que ir probando Para ver que tal Pero para que vean 4 son las 12 4 8 horas 8 horas Esto es lo que Así quedaron Así que bueno Ya saben Y me están viendo Un burdo de cerca Pero bueno Y casi no tengo Maquillaje Y tengo la cara Brotada De una relación Alérgica A un producto De belleza Eso es todo Este Como ya vieron Y había terminado El video De hacer En ese momento Pero después Dije Bueno Como voy a salir Al día siguiente Que puedo decir Que salí Y lo probé Y bueno Ya vieron Que se cae Se cae aquí Tienen que Echar bastante Producto Acá Y al final Para que les quede bien Vale De resto Se aplican fácil Desmaquillándolo Súper fácil Este Lo que sí Es que queda Como Con grumo Entonces yo lo que hago Es poner ahí Un rato Esperar que Como que Se deshaga Con el desmaquillante Retirar Y listo Vale Es eso Para que Pero se saca fácil O sea Si lo hacen así Si van a estar Restregando Suele tardar Pero bueno Es eso Ese día Que lo probé Hacía viento Y no se me No se me quitaron Tampoco lo he probado Con alerta naranja Ni a roja Vale Las pestaña Pero tampoco He probado Los de la pega Normal ¿Ok? Igual estaría preocupada Y bueno Quise hacer El mismo maquillaje Que me hice Para cuando fui Al cumpleaños De mi amiga Y es este Súper sencillo Que es Las pestañas Y el wing El wing Nada más que lo hice aquí Este Si se fijan No seguí Las pestañas Pero porque No hace falta Y quedaría Así ¿Vale? Bueno Esas son mis conclusiones Las pestañas Por lo menos Estas de Lour Son fantásticas Creo que las venden Con el delineador Lo venden por separado Solo que no ha llegado A España Y No sé si Vendan las pestañas Aparte De momento Las pestañas Tienen que ir Con el delineador Que no lo estoy viendo Ah Aquí Que lo vuelve a poner Ahí Entonces Ya saben Pero sí Yo lo he probado Con tres capas Eh Y dos Pero tienen Tienen que esperar Que seque bien También Porque si no Se sale más rápido ¿Vale? Y eso sí Tener cuidado En las esquinas Y ahí Aplicar bastante producto Para que las duren más tiempo Y eso es todo Y ahora Estas son mis nuevas Pestañas magnéticas Favoritas Yay Por el delineador Porque son muchísimo Más fácil de poner Que las de O arriba y abajo Y se mantienen Bastante tiempo Bueno Así que Quería despedirme Y dejarle Esas cosas Así que ya van a ver La primera vez Que me las puse La vez Que regresé Del cumpleaños De mi amiga Que estuve todo el día Con ella Y ahorita Que les di más o menos Los consejos finales Y que me gustan Son fáciles de poner Lo que puede así Como que más tedioso Es esperar que Que seque entre capa y capa El delineador Pero una vez Que pasas ese proceso Sabes Tienes que agarrar más tiempo Para maquillarte Pero es eso Así que Sin más que nada Me despido Y si te gusta este video Y este tipo de pestañas Dale me gusta Compártelo con tus amigos Amigos Recuerda suscribirte En el botoncito Que aparece acá abajo Y nos vemos en el próximo video Te voy a dejar Mi foto flotando Mi cara flotante Por aquí Para que te suscribas Al último video Que subí al canal Y uno que voy a escoger En la edición Y ahora sí Hasta el próximo Bye